Cordial saludo apreciados tutores y compañeros, mi nombre es Wilson Alexander Huerta Zurrego, actualmente me encuentro cursando el programa de gestión eficiente de la energía en esta gran institución como lo es el SENA. Les quería contar que es el DANE, el DANE es el Departamento Nacional de Estadística encargado de generar toda la información estadística para saber quiénes somos, cuántos somos, cómo vivimos y de acuerdo a esto el Gobierno Nacional pueda generar programas sociales y políticas y todo el tema relacionado con nuestro bienestar. ¿Qué hace el DANE? El DANE hace todo el tema del Censo Nacional, el cual fue hecho, el último censo fue hecho en el 2018, en el cual decimos que somos un total de 48.258.494 personas. De esas 48 millones de personas fueron censadas en hogares particulares 43.835.324 personas y personas en lugares especiales de alojamiento fueron censadas 329.093 personas para un total de 44.164.417 personas efectivamente censadas y un 8.5% del total de las personas en hogares particulares que pues fueron omitidas para un total de 48.258.494 personas. En este orden de ideas, en cuanto somos decimos que de los 48.258.494 personas, 22.593.924 son mujeres y 21.570.493 son hombres. Es decir, que por cada 100 habitantes hay 52 mujeres y para cada 100 mujeres hay 93 hombres. De este grande porcentaje decimos que tenemos un porcentaje de 22.6% de niños de 0 a 14 años, un 64.1% de 15 a 59 años y un 13.3% mayores a 59 años, es decir, personas de la tercera edad. ¿Cómo están los rangos de edad de la población de acuerdo con el censo al 2005 que ha cambiado? Nos podemos dar cuenta que ha habido una tendencia a disminución en personas menores de 20 años, es decir, que tenemos menos niños, menos jóvenes que en el 2005 que fue el censo anterior. Y en cuanto a las edades adultas, pues la tendencia se ha mantenido a aumentar, es decir, que la población colombiana ha tenido una tendencia a envejecer. De acuerdo con esto vamos a ver los grandes grupos de edad, es decir, de 0 a 14 años hubo una disminución del 30.7% a un 22.6%. La población de 15 a 64 años aumentó, es decir, del 63% al 68%. Acá nos podemos dar cuenta que la población entre 15 y 64 años, es decir, la población en edad productiva aumentó y la población de la tercera edad, es decir, de 65 años y más, también hubo un aumento. Por lo que nos podemos dar cuenta que la población en Colombia tendió a envejecer. En cuanto al analfabetismo, es decir, saber leer y escribir, podemos darnos cuenta que ha habido una reducción, es decir, ha habido mayor alfabetización. Por ejemplo, en el 2005 en hombre teníamos un índice de alfabetización del 95.1% y pasamos a un 95.7% y en las mujeres pasamos de un 96.4% a un 97.7%. Es decir, la tendencia a alfabetización ha aumentado, pues obviamente por el tema de la tecnología y el acceso va a más métodos educativos. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha cambiado desde el 2005 al 2018? Nos podemos dar cuenta que en el 2005 el 76% de las personas vivían en las cabeceras municipales y un 24% vivían en los centros poblados y en el área rural. En el 2018 tenemos un 77.1% viviendo en las cabeceras municipales, un 7.1% en los centros poblados y un 15.8% en el rural disperso. Es decir, que ha habido un aumento o una tendencia a migración del campo a la ciudad. Es decir, la gente se está yendo para los centros poblados, las grandes ciudades y las cabeceras municipales. En este orden de edad también nos podemos dar cuenta cómo están los rangos de edad, cómo está la población distribuida. Menores de 14 años y 14 años vemos la tendencia a que hay más menores de edad en los departamentos de Amazonas, Bichada, Putumayo. Es decir, en los que tienen los colores más oscuros. La población entre 15 y 64 años podemos ver la tendencia a estar en el centro del país. Es decir, en los departamentos del centro del país vemos la tendencia donde está la mayor parte de la población entre los 15 y 64 años. Igual pasa con las personas mayores de 65 años. Si vemos, la tendencia está a estar en el centro del país. En este orden de ideas nos podemos dar cuenta también del índice de nacimientos o el lugar de nacimientos. Es decir, en el 2005 teníamos un 97.9% de nacimientos en el país y de ahí pasamos a un 96.6% de nacimientos en el país. Es decir, que en el año 2018 hubo un aumento de nacimientos fuera del país. Bueno, ya en este orden de ideas llegamos al tema de cómo vivimos. Es decir, en el año 2005 teníamos un total de 10.390.200 viviendas y pasamos a un total de 13.480.729 viviendas. Lo que significa que ha aumentado la construcción de viviendas. Es decir, el gremio de la construcción ha aumentado y ha tenido una tendencia al alza. El acceso a servicios públicos. Háganos, podemos dar cuenta que el acceso a la energía eléctrica también ha aumentado. Es decir, la electrificación en zonas rurales donde había personas que no tenían nada de acceso a la energía eléctrica aumentó de un 93.6% en el 2005 a un 96.3% en el 2018. Igual pasa con el acceso al agua potable. Hubo un aumento del 83.4% al 86.4%. El acceso en el alcantarillado también tuvo un aumento significativo entre el 73.1% al 76.6%. En el acceso al gas natural domiciliario podemos ver un aumento mucho más significativo que los otros, los accesos a los otros servicios públicos. Es decir, pasamos de un 40.4% a un 66.8%. El cual pues es un aumento significativo. Y pues eso quiere decir que pues la mayoría de gente ya, la mayoría de los lugares o mayoría de las personas han tenido acceso al gas natural. En el tema de recolección de basuras y acceso a internet pues no teníamos datos bases en el 2005. Pero pues mantenemos en el 2018 un acceso a la recolección de basuras del 81.6% y un 43.4% en el acceso a internet fijo o móvil. El cual sí pues está demasiado bajo. Entonces pues de acuerdo con esto y con esta información se dictan las nuevas políticas nacionales para acceso a internet y a los servicios básicos desde el internet fijo y móvil. ¿Cómo están conformados los hogares de acuerdo al número de personas? Decimos que las personas que generalmente viven solas hubo un aumento del 11.1% al 18.5%. Los hogares de 2 personas también tuvieron un aumento significativo el 15.1% al 21.7%. Los hogares de 3 personas aunque tuvieron un aumento pues no fue tan significativo y los hogares de 4 personas ya hubo una disminución, fue al contrario. Es decir, los hogares de 4 personas hubo la tendencia a disminuir. Lo mismo pasa con los hogares de 5 y más personas. O sea, de hace 20 años que había la tendencia a hogares de 8, 9, 10 personas pues la tendencia es a disminuir. Pasamos de un 33.2% en 16.8% donde la disminución la vemos bastante significativa. Igual pasa con la jefatura de hogares. Pues hasta el año 2005 veíamos como en un 70.1% los jefes de hogar eran los hombres y pasamos a un 59.3%, es decir, hubo una disminución. En cuanto al tema de las mujeres, el tema de las mujeres cabezas de hogar y jefes de hogar hubo un aumento significativo. Pasamos del 29.9% al 40.7%. Es decir, que los hogares colombianos la tendencia es a aumentar las madres cabezas de hogar. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención prestada y quedo atento a sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias.